Noche de luna En la selva Donde las olas se mecen Se mecen tranquilas Al va y ve De las hamacas Veo preciosas y bellas Mujeres con cuerpos de diosas Que bailan y gozan Al va y ve De las hamacas Que ríen, que cantan, que gozan Que sueñan con perlas de sol Que bañan con brisa sus cuerpos Sus cuerpos dorados de sol Noche de luna En la selva Donde las olas se mecen Se mecen tranquilas Al va y ve De las hamacas Oh, que ríen, que cantan Que cantan, que gozan Que sueñan con perlas de sol Que bañan con perlas de sol Que bañan con brisa sus cuerpos En mi selva En mi selva Tropical Y se mecen tranquilas De las hamacas Y se mecen apretas De las hamacas Gracias por ver el video